Diseñado por el servicio secreto, el vehículo presidencial, un Cadillac CT6 de 1.5 millones de dólares conocido como la Bestia, pero también como Cadillac One o Stake Coach, es el vehículo terrestre que mantiene sano y salvo al presidente de la nación más poderosa del planeta. Después de los múltiples atentados con éxito contra sus presidentes, los estadounidenses no se toman nada a la ligera. De hecho, en este país tienen uno de los gobiernos más protegidos en la historia de la política moderna. Los coches estatales presidenciales retirados se desmantelan y destruyen con la ayuda del servicio secreto para evitar que sus secretos sean conocidos por terceros. El 23 de septiembre de 2018, el presidente Donald Trump inauguró su nueva limusina presidencial en la ciudad de Nueva York, en ocasión de la celebración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 2018. La actual limusina presidencial también se conoce como la Bestia 2.0, una versión con ciertas mejoras de la de su antecesor Barack Obama. Este búnker sobre ruedas cuenta con la caravana presidencial más segura del planeta, la cual cuenta con su propia fuerza de respuesta de contingencia, oficina de comunicaciones, cuerpo de prensa e instalaciones médicas. De verdad que sus medidas de seguridad y sistemas te dejarán impactado. Ponte cómodo y prepárate para conocer 10 sistemas y medidas de seguridad de la Bestia. Trivia rápida. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar la limusina presidencial estadounidense? A. 95 kilómetros por hora. B. 115 kilómetros por hora. C. 200 kilómetros por hora. O D. 70 kilómetros por hora. La respuesta la conocerás en el transcurso de este video. Probablemente no hay un vehículo mejor blindado en el planeta que la Bestia si dejamos de lado los tanques más modernos y poderosos de la actualidad. Se dice que su blindaje de tipo militar tiene 20.5 centímetros de espesor que es mucho mayor que varios tanques de la Segunda Guerra Mundial y sus puertas pesan tanto como las de un inmenso avión Boeing 757. Todo esto claramente hace a la Bestia prueba de cualquier tipo de munición o detonantes. Incluso podríamos colocar su tipo de blindaje como un nuevo nivel, ya que son pocos los vehículos que presentan características de blindaje similares. No se sabe exactamente la composición del blindaje, pero se habla de que es una combinación de acero, titanio, aluminio y cerámica. Por otro lado, el tanque de combustible es una zona vulnerable en cualquier vehículo, incluso blindado. Pero el de la Bestia, además de estar muy bien protegido, está envuelto en un espuma especial para protegerlo de la ruptura. Combinado con su chasis indestructible, el Cadillac One mantiene la integridad estructural para proteger al presidente en caso de ataques con detonantes debajo del automóvil. Así que básicamente no tiene puntos débiles. Sabiendo la gran resistencia de su blindaje, uno pensaría que la mejor opción sería atacar las ventanas. Pero esto es de igual manera completamente inútil. Las ventanas de la Bestia están hechas de 5 capas de vidrio blindado y policarbonato, cada una de ellas de 2.54 centímetros de espesor. Lo cual hace que el grosor de las ventanas sea del largo de un smartphone, viéndolo horizontalmente. Al igual que el blindaje de la carrocería, las ventanas son a prueba de cualquier tipo de munición, incluso municiones antiblindaje o incendiarias. Tan solo el parabrisas delantero puede soportar sin problema alguno un disparo de una poderosa Magnum 44 a muy corta distancia. Y es seguro que puede resistir múltiples disparos de calibre 50 en el mismo lugar en repetidas ocasiones. Carrocerías y ventanas completamente impenetrables suena excelente. Pero ¿qué hay de los neumáticos o llantas? Uno de los puntos más vulnerables en cualquier vehículo. Y es que un ataque bien planeado y ejecutado a los neumáticos de un vehículo puede hacer que éste se detenga por completo o incluso voltear el vehículo, haciéndolo más vulnerable a un ataque. Pero con la Bestia no sucede así. Sus enormes neumáticos casi del tamaño de los de un autobús están especialmente reforzados con Kevlar para que sean resistentes a los pinchazos. Además, en el improbable caso de que los neumáticos se destruyan, la limusina todavía es capaz de acelerar en sus llantas de acero. Es un mecanismo especial que sí, merma la velocidad y funcionamiento del vehículo, pero le permite seguir avanzando. Este tipo de neumáticos son conocidos como de carrera plana. Con el historial estadounidense de ataques presidenciales, puedes apostar que ahora no se toman nada a la ligera. Nada. Incluso cosas que serían poco probables de suceder están cubiertas por muchos de los sistemas de seguridad de la Bestia. La limusina presidencial cuenta con su propio sistema de oxígeno junto con un depósito refrigerado con un litro y medio de la sangre del presidente, además de otras prestaciones médicas para utilizar en caso de una emergencia. La cabina donde viaja el presidente se puede cerrar y convertir en un espacio casi impenetrable sellado al medio ambiente para mantener a los ocupantes a salvo de la amenaza de ataques químicos o biológicos, los cuales a pesar de ser muy poco probables pueden suceder y están cubiertos por estos sistemas de hermetizado. No sirve de nada un vehículo tan poderoso y blindado si no tiene un conductor hábil, experimentado y sobre todo lo demás extremadamente leal al presidente de los Estados Unidos. Porque si lo vemos fríamente, el conductor literalmente tiene a la persona más poderosa del gobierno encerrada y a su disposición completa. Es más que importante que sea alguien incorruptible y extremadamente fiel a principios, a su nación y al juramento de protección al presidente. El servicio secreto es reconocido por la protección física que brinda a los más altos dirigentes electos de la nación. Estos agentes que conducen las limusinas presidenciales están entre el mejor y más confiable personal de la institución. Pasan por constantes ejercicios y filtros en el complejo de entrenamiento James J. Rowley del servicio secreto, incluyendo cursos de manejo defensivo y ofensivo, así como elaborados escenarios tácticos que reúnen a todos los elementos de la comitiva para vencer o evadir toda una serie de posibles amenazas que se pueden presentar. De hecho, estos agentes encargados de conducir aprenden a realizar maniobras evasivas que probablemente solo hayas visto en películas de acción como giros J o giros de 180 grados. De esa manera pueden esquivar una detonación, desviarse alrededor de un control de carretera o sobreponerse ante una persecución o emboscada. Sí, la bestia incluso tiene su propio avión. Cuando el presidente vía que el servicio secreto usa un avión militar Boeing C-17 Globemaster de unos 300 millones de dólares para transportar la limusina presidencial y también su destacamento de seguridad. El avión tiene espacio para una segunda limusina, así como un vehículo blindado de comunicaciones. Tener su propio avión militar para ser transportado a cualquier parte del mundo es probablemente uno de los puntos más importantes, pues permite que el presidente nunca esté expuesto a pesar de no estar en su país y nunca se compromete su seguridad ya que su búnker rodante, específicamente hecho para sus necesidades, garantiza protegerlo de cualquier amenaza. Te estarás preguntando qué tiene de importante que la limusina utilice diésel. Déjame explicarte por qué. La bestia utiliza un motor diésel Duramax estrechamente relacionado con el que aparece bajo el capó de las camionetas de gran tamaño como las Chevrolet y GMC. Además de la durabilidad asociada con los motores diésel, el combustible tiene una baja volatilidad, lo que significa que reduce el riesgo de que detone y este combustible puede encontrarse prácticamente en todas partes del mundo. A diferencia del combustible sin plomo de alta calidad que utilizan otros vehículos y que no siempre es fácil de conseguir, sobre todo en países menos desarrollados. Estas dos características, aunque no parezcan del todo importantes, son una ventaja estratégica y táctica sobre cualquier otro vehículo presidencial y que en algún momento podrían hacer la diferencia. Como dijimos, el servicio secreto no se toma nada a la ligera. Siendo el vehículo herméticamente sellado y blindado que es, casi ningún sonido puede entrar en la bestia. Por lo tanto, está equipado con micrófonos exteriores y altavoces interiores. Además, el asiento del presidente está equipado con un teléfono satelital de alta tecnología y una línea directa con el Pentágono y el vicepresidente. Porque tener la capacidad de comunicarte con otros altos mandos del gobierno es de suma importancia, sobre todo cuando se deben tomar decisiones vitales. Además de tener sus comunicaciones bien protegidas, este vehículo tiene grandes antenas verticales y cúpulas en su columna vertebral que pueden detectar y detener activamente las comunicaciones y los dispositivos de detonación a distancia que pudieran presentarse en el camino. Y puede proporcionar una advertencia cuando se detecta que el vehículo fue seleccionado por un sistema láser como el utilizado en modernos misiles antitanque. Esto tendría su importancia en que el conductor pueda detectar antes de que se disparen e intentar esquivarlos de alguna forma. Se cree que la bestia tiene otras características espectaculares que aún no están verificadas, así que tomaré la especulación en este punto. Una de ellas es la capacidad de disparar granadas de humo infrarrojo. Estas se usarían para proteger el vehículo de un ataque con cohetes, granadas o misiles. Aparentemente, el conductor tiene un tipo de sistema de video, así como cámaras de visión nocturna y monitores que le permite conducir en condiciones de mínima visibilidad, como durante un apagón, en condiciones climáticas extremas o en el humo. También se alega que la bestia tiene a bordo escopetas y cañones de gas lacrimógeno. De igual modo, la cajuela o maletero de la bestia se dice que cuenta con equipo de bomberos y tanques de oxígeno. Por otra parte, es probable que dentro del vehículo haya armas y municiones extras para miembros del servicio secreto que protegen al presidente. Nuevamente, todas estas características nunca han sido reveladas o comprobadas. Pero con base a todos los años que se ha analizado este vehículo en su estructura, tamaño, necesidades, etc., es muy probable que sea cierto que incluya estas funciones. ¿Recuerdas la pregunta de cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar la limusina presidencial estadounidense? A. 95 kilómetros por hora. B. 115 kilómetros por hora. C. 200 kilómetros por hora. O D. 70 kilómetros por hora. Bueno, la respuesta correcta es A. 95 kilómetros por hora. Pesando poco más de 9 toneladas, el equivalente a unos 4 rinocerontes machos y con una altura de 1.80 metros, la bestia definitivamente no puede ser un cohete. Traga combustible como si no hubiera un mañana y su velocidad tiene un ritmo bastante típico de la carretera. Pero a pesar de ello y tomando en cuenta todos los sistemas que incluye, es bastante impresionante que alcance esa velocidad. El vehículo por sí solo es fascinante, pero eso no es suficiente, por lo que el servicio secreto siempre tiene planes tácticos para mantener intacto el vehículo del presidente y a todos los que estén a bordo de él. Múltiples agentes y miembros del servicio secreto se encargan de ver rutas de escape, puntos vulnerables, posibles amenazas y puntos de encuentro. Antes de que el vehículo recorra su ruta, cuando el presidente planea viajar, los agentes del servicio secreto visitarán su destino con hasta tres meses de antelación. Allí se reunirán con las agencias de la ley locales para resolver la logística del viaje. Tienen que despejar el espacio aéreo del aeropuerto durante la llegada del presidente. También tienen que solicitar una ruta de caravana a través de la ciudad y necesitan identificar los hospitales cercanos e incluso tienen que asegurar lugares para el presidente en caso de un ataque u otra emergencia. Si lo has notado, la bestia nunca viene sola. Siempre es acompañada por una gran caravana de otros vehículos de oscuridad, los cuales tienen un propósito. Normalmente se trata de multitudes de policías en motocicletas y en coches patrulla en el frente directo y tras la caravana. Estos tienen el propósito de abrir el camino para que la velocidad de la caravana pueda mantenerse constante. El líder del núcleo de la formación de la caravana presidencial funciona como un guía y un amortiguador para lo que está por delante. Puede ser un suburban del servicio secreto o un vehículo de la policía local. El vehículo de control lleva ayuda militar de alto nivel con el mayor nivel de autorización, el cual ayudaría al comandante en jefe durante un incidente militar importante, dando orientación operacional y, si es necesario, activando el maletín nuclear. Estos vehículos suelen ser camionetas modificadas como suburban con comunicaciones mejoradas e iluminación policial de bajo perfil. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a Armapedia y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.co, donde hay increíbles productos de nuestra nueva colección de ropa. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día. Armapedia